Ilusión que despertaste en mí Tú que me enseñaste a querer Y ya te alejaste, hermosa y blanca ilusión Amor querido, amor ardiente y sincero Y mientras la noche sobra, viene el recuerdo Porque fuiste tú, amor primero Y de pensar en ti, no tengo olvido Amor querido, amor ardiente y sincero Llenaste mi alma de tu candor Viste luz a mi corazón Y hoy recordar brotan en mis ojos Suaves y tiernas lágrimas de amor Amor querido, amor Llenaste mi alma de tu candor Viste luz a mi corazón Y hoy recordar brotan en mis ojos Suaves y tiernas lágrimas de amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video